Braster, nos haremos en una carrera de briosos, ¿no? No, que va No chilles, Braster, que me das dolor de cabeza, hijo Mira, ya está la once y media ¿Qué pasa? Y hemos quedado a once Pues ya está, Braster, ¿qué más tienes? Y treinta y ocho Puntual, eh ¡El brioso! ¡Qué brio tiene el brioso, eh! Es increíble Lo mato Tiene un brío, el brioso No le tendrás tuneado, ¿no? Pues sí, pero no Ponte un color chulo, hombre No, negro Te has pillado negro, eh ¿Pero qué dices, chaval? Me lo había pillado negro Me lo he pillado de mi color Mierda, me he puesto A verás cuál es mi color Me he puesto la ropa ¡Mierda, he puesto la ropa! ¡Hola, tu apóculo! ¡Hala, tú! ¿Han muerto? ¡Han muerto! ¡Mira mis gráficos! Estamos en Minecraft, tú ¡Qué te da Minecraft, tú! Eso también me pasó a mí una vez He muerto, voy a morir, eh He muerto ¡Por mal! Joder Pues empezamos bien, tú Se me ha quedado la cara a Minecraft, tú Sí, sí, eso también me pasó a mí una vez ¡Hostia! ¡Frena! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡No te lo pienses! ¡Es perrojo puta, hombre! ¡No te lo pienses! ¡Blasters, sigue, sigue! ¡Que cruzamos! ¡Sigue, sigue! ¡Frena! ¡Sigue! ¡Uf, chaval! ¡Uf! ¡Eh! Vale, buena, buena, Blaster, buena ¡Uy! Vale, vale, vale Oye, creo que había... Espera, escucha, escucha Creo que había que pasar por debajo, Blaster Por debajo Hombre, estoy en el punto, tú me dirás Ay, sí, que es verdad, sí ¡Qué cagada, tú! Espera, que se puede hacer, eh ¿Y se queda? ¡Y adentro! ¡Qué hijo de puta! ¡No me lo creo, tío! ¡Y adentro! ¡Me han metido, que no sepan por tu empujón, eh! ¡Qué sue... ¡Eres una flor en el culo, hijo! ¡Ay! No, una flor, no, tengo un florero, tú ¡Joder! Me ha pegado, es una hostia que me ha dejado traspuesto Pero, ¿dónde vas? Pero, ¿dónde va esto? ¡Oh, qué bueno! ¡Oh, qué bueno! Parecía que no, pero sí, eh Parecía que no llegaba, pero sí ¡Ánimo, Blaster! ¡El brioso! ¡El brioso! Oye, no has dicho nada de que... No has dicho nada de que esta era una carrera especial 700.000 suscriptores ¡Ah, es cierto, es cierto! Es que como has tardado tanto en llegar Pues digo, se me ha olvidado Bueno, chicos Braster, tío Esta carrera Silencio Esta carrera, como estoy viendo ahí arriba de izquierda Braster 700.000 Bye, Brass A ver, esto es una carrera por 700.000 Hostia Que lleva Braster 50 años en YouTube Y ha conseguido los 700.000 por fin Se merece un aplauso Le vas a meter una hostia Yo, sinceramente, Braster, jamás me esperaría que llegaras, eh Con la mierda de canal esa que tienes Pero, oye Lo ha conseguido Felicidades Si subimos lo mismo, hijo de puto Felicidades, Braster Que buen hombre eres Aunque, aunque Fargan me insulte Me ama En verdad Le quiero, le quiero Ostia, para Braster, mira Mira lo que hay aquí para jugar, tío Tú, pero venga, hombre Pero, 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 pero Pero que coño Braster, mira lo que hay aquí, tío Para armar Paradme, ama Que lo sepáis Le amo, pero Voy, voy, voy Es que hoy Mira, los martes no son tuyos Pues los lunes no son míos Tú Bueno, te has confundido, eh Los lunes no son míos Eso, coño Los martes no son tuyos ¿Ves? Lo que te decía Pero bueno, Braster, está tu rollo, eh Estamos a Marte, Braster, hola Lo que te digo 2017 Marte de 2017, Braster No sé en qué mundo vives tú Lo que te decía Mira, Braster, lo que tenemos aquí No, no te he hecho que es contra ello Ay, he visto gente asquerosa Y luego Braster Puto inútil Vamos a romperlo, tú Que te quieres estar Ay Puñalo Hijo de puta Yo he empezado Te he dejado Te he dejado Te he dejado tu rollo a ver qué hacía ¿Sabes? Escúchame ¿Cómo te he matado yo? Me pone que vamos uno a uno Me pone que te he matado yo alguna vez Hombre, es que me has atropellado, Braster ¿Pero qué hace? ¿Qué hijo de puta que es? ¿Qué hijo de puta que es? ¡Eh, Braster! Ah, claro, claro Te he atropellado Joder, calla, calla Qué tontería Hombre, claro que me has atropellado Me has tirado Me has pegado un atropello Que flipas Calla, qué tontería Qué tonta más tonta Que no, 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 no me entero Hoy es martes y los martes no son míos Los lunes no son de Fargan Los martes no... Los martes no son de Braster Hostia, qué guapo esto, eh Hay que ir por la pared, eh Es verdad Y los martes 13 Agárramela que me crece Braster, no hagas que no te ha hecho gracia Porque estás disfrutando No, la verdad es que... Ni me... Qué hostia me he pegado Sinceramente ha hecho una mierda de chiste Me río por lo lamentable que eres Pero si ese chiste es la hostia, Braster Me río por lo lamentable que eres Escucha, aquí hay que hacer un... Un Mr. World Ride Pero se pega una hostia al coche No, que va, que va No había que hacer el World Ride ¿Y qué hay que hacer? Hay que saltar por el... Por el este Hay que saber saltar y bajar, ¿no? Por arriba, por arriba Ahí encima, ahí encima Por arriba Por abajo Efectivamente Exactamente ¡Ey! 700.000 700.000 ¡Oh, yeah! 700.000, por fin ¡Uh! ¡Uy, madre mía! Por fin Casi, chaval Nadie lo esperaba Hasta luego, Fargan 700.000, lo has conseguido A ver, me he socado con un puesto aquí de... De frutas, tú ¡Ah, qué tonto! ¡Vamos! ¡Qué buena, oye! ¡Qué buena, tú! ¡Ay! Me he estampado contra el borde A ver, no sé por dónde, eh ¿Por acá? Vale, bien Tengo un pequeño problema aquí, Braster Tengo un pequeño problema Tengo un pequeño problema Como el que tienes tú en la cabeza, pero... Yo tengo... La, 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 la... Tienes que el coche este de Atomic No, no funciona, tío El coche este de Atomic no funciona ¡Atómico! ¡Es Atómico! ¡Hostia, que te voy a matar! ¡Uy, madre mía! ¡Uh! Braster, no serás tú el matador de Castilla, ¿no? O de Archena Ya estamos liados Pues mira, hijo ¡Uy! Pues no, no mire La puerta te la quito, gilipollas Pues yo te tiro ¡No! ¡Cochado del coche! ¡Qué gilipollas! ¡Qué buena, Braster! Esto es difícil, ¿eh? Esto es difícil Será difícil para ti, tío Bueno, y para mí Para mí También para los... ¡Qué pinao, hombre! Difícil para los dos Por hablar Difícil para los dos ¡Me cago! ¡Ey, Braster! ¿Qué haces ahí? ¡Ey, fraga! ¡Ey, fraga! ¿Qué me acuerdo de ti? Sí Sí, tú comes bastantes flanes, además Sí Básicamente porque me acaban de poner los braques Y no puedo comer otra cosa Exacto Bueno, y porque te gustan los flanes Braster, que tú desayunas cinco flanes, ¿eh? ¡Ehm! ¡Vamos! Vale ¡Buena, buena, Braster! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, tío! ¡No! ¿Hijo, tío? ¡Hijo, sí, tío! ¿Casi lo consigues, el Braster? Sí, tío Fargan ¡Qué vacilón, ¿eh? ¡Qué vacilón, ¿eh? ¡Qué vacilón, ¿eh? Cuando lo tengo que esperar yo media puta hora para todo ¿Eh? ¡Qué vacilón, ¿eh? Cuando no te pasas algo, ya verás ¡Eh! ¿Quién te está esperando a ti, payaso, en esta carrera, eh? Payaso asqueroso, cabrón A ver, Braster, no insultes, tío Queremos divertirnos Lo mato ya, ¿eh? Al hijo puta este ¡Ey! ¡Ostras, qué burlada, tú! Madre mía, por fin Qué bien, oye Lo nervioso Fargan A ver, te voy a dar una recomendación, Braster Aquí frena, ¿vale? No Bueno, pues haz lo que quieras Yo ya te lo he recomendado Aquí ¿Aquí dónde? Te has metido una hostia En esos turbos Ah, bueno, si no has llegado, vale En estos turbos Frena, ves despacio ¿Cómo ve a Fargan con su minicoche? Mira, mira, mira ¿Ves? Te lo he dicho Te lo he dicho, pero como no hace caso Tenía que hacerlo, tío ¡Mira lo que pone aquí! ¡Ey! ¡Me emplasto, ¿ves? ¡Qué bueno! ¡Vena, Braster, buena! ¡No, no, 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 no! Pero Braster, tío ¿Qué pone? ¿Eh, qué? ¡Ey, Blastoise! Mira, no te voy a hacer NF Porque estamos en tu experiencia ¡Ey, Brax! Eh, Fargan, ¿pero qué estás diciendo? ¡700K! ¡Oh, yeah! ¡Corre, Braster, que entro, niño rata! ¡Ah, pero qué hijo de puta! ¿Y entro al desgraciado? Pero ¿cómo se puede ser tan puta sucia rata? Al menos yo entro cuando sé que te da tiempo A no hacerte NF No como otros ¡Ay, qué primo! ¡Qué primo! ¡Oh, my God! ¡Fargan! ¡Ey! ¡En mi canal! Has estado muy vacilo en esta carrera Te mereces... Que te castiguen Te ha cortado esto, Braster, ¿eh? ¡Tú puedes seguir! ¡Claro, claro! ¡Claro que sí, Champion! ¡Claro que sí! ¡Está cortado esto, Braster! No, no, sé que yo que no está cortado ¿Eh, Fargan? Sí, sí, ya lo sé ¡Está cortado, eh, gilipollas! ¡Claro que sí, плюс! ¡Fargan! Gracias por ver el video.